Somos la voz de Dios, de una actividad, de emisora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Es el final de la trama, una pista que nos permite comprender todo lo anterior. Utilicemos esta idea para pensar en esta fiesta de Pentecostés, en su discurso o despedida. Jesús promete el envío del Espíritu que nos enseñará todo. ¿Qué sucede cuando viene el Espíritu en aquel primer Pentecostés? Los signos que nos proponen a la lectura son admirables. El Evangelio comienza a extenderse por todas las regiones. Los hombres reciben el perdón de Dios que tanto había visto practicar a Jesús. Jesús nos envía a anunciar un mensaje de misericordia y perdón, que la misión de Jesús ha dado paso a la misión de sus discípulos en unión con Él, que todos hemos recibido una vocación específica del Señor. Demos la bienvenida hoy en el Domingo de Pentecostés a los mercedarios religiosos, el Padre Juan Duque y el Padre Iván Echeverría. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias, ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias. Ven, Padre de los pobres, vendador de los pobres, vendador de las gracias. Descanso en el trabajo, en el ardor, tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias. Ven, Padre de los pobres, vendador de las gracias. nos reunimos queridos hermanos para compartir el don de la eucaristía para darle gracias a dios porque en una noche como esta el infundió en los apóstoles acompañados de la santísima virgen la gracia, la potestad para hacer presente hasta nuestros tiempos lo que hoy nosotros conocemos como iglesia, nuestra casa, la que nos impulsa la barca en la cual confiamos llegar un día también a la gloria del cielo vamos a colocar todas nuestras intenciones sobre el altar y vamos a pedirle al Señor que a través de sus dones, sus carismas, los frutos del Espíritu Santo representado en la tercera persona de la Santísima Trinidad nuestra vida se llene de alegría, de luz, de esa efusión, de su bondad y de su ternura por ello decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes con tu Espíritu Santo reconociendo nuestras faltas, haciéndonos humildes delante del Señor sabiendo que el miedo, el temor, la cobardía muchas veces nos ha empujado a esas tentaciones y hemos causado lo que deshonra a Dios en nuestra vida, que hemos manchado nuestro templo a través de nuestros pecados, reconozcamos juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Señor, ten piedad ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Entonamos con júbilo el himno de gloria a Dios como Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Señor, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés, santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios y vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elemitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocía, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo cantamos. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no se baja a la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ven, divino Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetras en el alma, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina a los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra fialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete dones sagrados. Danos virtudes y méritos, danos una muerte santa, y contigo el gozo eterno. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Al anochecer del día de la Resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se llaman los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Que con este santo evangelio, derramen todos nosotros abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nos reunimos como pueblo de Dios para celebrar una vez más su bondad y la alegría a través de esa discusión que nos concede. Desde mucho antes de que nosotros ya lo pudiéramos imaginar, y es que estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Fiesta que tal vez muchos corazones todavía no conocen, pero sin darse cuenta, son movidos por ellos. Porque estamos celebrando a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos a darle un fuerte aplauso a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo lo es el Espíritu Santo? Pido un aplauso para la tercera persona, la Santísima Trinidad, porque muy pocas veces hablamos del Espíritu, del Espíritu Santo. Y escuchaba hace un tiempo a un sacerdote, a un gran predicador, y decía que hablar del Espíritu Santo es como hablar del chocolate. Lo podemos combinar con muchas cosas, lo podemos explicar de muchas maneras, pero no sabemos la esencia hasta que no desgustamos todo su contenido, hasta que no está en nuestra boca toda esa capacidad que nos puede enamorar, nos puede endulzar, que nos puede dar incluso respuesta de ese saborear su bondad y su alegría. Así que hoy todos nosotros, queridos hermanos, le vamos a pedir a Dios que nos regale un corazón capaz de recibir al Espíritu Santo. Los discípulos estaban escondidos. Yo espero de que hoy ustedes no estén escondidos, ni las personas que nos están siguiendo a través de las redes, que no estén escondidos ni por miedo, ni porque deben algo, ni porque temen a esa bondad que nos puede cambiar por completo la vida. Así que abramos, queridos hermanos, nuestro corazón para que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Una de las primeras pautas que podemos marcar en este compartir es preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es para cada uno de nosotros esa bondad divina que nos regala el mismo Señor? Señor, llevamos semanas escuchando en las palabras del mismo Jesús, me voy al Padre para enviarles al Consolador, para enviarles al Dador de Bienes, para enviarles a aquel que va a dar respuesta a tantas, pero tantas interrogantes que podemos tener en la vida. Siempre las mujeres nos llevan una delantera. En la iglesia, el papel de la mujer lleva ese toque especial desde el mismo momento cuando van al sepulcro y salen corriendo a contar la noticia. Santa Catalina de Siena, una mujer colmada del Espíritu Santo, se atreve a llamar a la tercera persona de la Santísima Trinidad como el gran desconocido. Y así lo hemos escuchado, tal vez, en muchas de las predicaciones, en escritos, en reflexiones. Santa Catalina de Siena nos dice que es el gran desconocido. Podemos colocar un ejemplo. Todos nosotros hemos ido a un centro comercial. Cuando pasamos por esas vidrieras, esas vitrinas, nos fijamos en lo que está allí, los reloj, los zapatos, el vestido, tal vez, los artículos que se ofrecen, y muy pocas veces nos pensamos, nos detenemos a pensar en lo que lo está soportando, en esos pequeños cristales que tal vez no nos damos cuenta porque están bien puliditos. Y así es, el Espíritu Santo, puede ser el gran desconocido, pero el que sostiene toda la obra de amor de Dios en la iglesia. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y muchas personas lo desconocen. Muchas personas en este tiempo aún no saben valorar sus vidas, sus cuerpos, el don de la existencia, porque simplemente no ha conocido la bondad de Dios que está dentro de sí. Algunos santos lo nombran incluso como la humildad de Dios. No es el que viene a ser bulla, no es el que viene a crear una gran propaganda, no es el que viene a desarrollar un gran proyecto, es simplemente aquella capacidad que Dios va dejando en cada uno de sus seres para ir actuando en medio de la realidad. La beata Elena Guerrat, patrona de aquellos que aman el don de Dios, que aman el Espíritu Santo, se atreve a decir que es la verdadera devoción de amor que Dios tiene para con cada uno de sus elegidos. incluso le llama para las almas privilegiadas. Nosotros queridos hermanos somos almas privilegiadas al recibir el don del Espíritu Santo llevarlo en nuestra vida a cualquier lugar donde nosotros nos orientemos. Podemos hacer desde las Sagradas Escrituras una relación directa acerca de este gran personaje. En la Biblia se nombra en el primer libro desde el Génesis se hace mención al Espíritu Santo y decía y el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas. Podemos decir de que ya en este momento estaba sugiriendo a ese Dios creador a ese Dios que es padre a ese Dios que inició todo este proyecto magnífico del cual hoy disfrutamos de sus beneficios a lo que debía realizar y hacer. El mismo Jesucristo le llama el dedo de Dios. En algunas ocasiones nosotros hemos sentido como personas situaciones acontecimientos tocan nuestra vida. Ese dedo oculto de la bondad de Dios que nos orienta que nos señala y que es responsable de todas las bellezas que tenemos en la creación. cuando vemos ese cielo allí estuvo también presente el Espíritu Santo con su don de sabiduría con el don de ciencia con el don de entendimiento a través de la comunión con la Santísima Trinidad dándonos incluso esa belleza interior que hay en cada uno de nosotros. Adán y Eva en las Sagradas Escrituras en las primeras narraciones como son las del Génesis nos demuestran como cada uno de nosotros cuando perdemos el soplo la gracia el impulso de esta bondad magnífica pues nos vemos incluso desmejorados sentían miedo y se escondieron de Dios. Dios hace presente la manifestación de esta tercera persona a través de lo que podemos llamar pequeños héroes en la historia de salvación. y en el Antiguo Testamento encontramos varios de ellos primero a Moisés Dios le regala a Moisés el Espíritu Santo para dirigir a su pueblo para ser recto en cada una de sus acciones y con sabiduría le permite incluso cuando ya se sentía cansado del trabajo por medio de Getró de su suegro Getró elegir a 72 discípulos dos se cuenta en la narración de las sagradas escrituras no pudieron asistir a esta consulta a esta asamblea pero allí donde se habían quedado fueron también inundados por la gracia del Espíritu Santo y corren rápido a contarle y le dicen Moisés aquellos dos que se quedaron allí que no pudieron asistir para la elección de los discípulos para ser congregados en el número de los elegidos también recibieron al Espíritu Santo y Moisés dijo ojalá y todo el pueblo hubiese recibido también este don tan magnífico y tan grande solamente exponer su alma al mismo Dios vemos también como en David Dios regala su gran ternura su gran bondad al concederle el don del Espíritu Santo para ser un gran rey para ser un gran guerrero para profetizar con valentía y con coraje todas las bondades que quería manifestarnos a través del libro de los salmos el último de los héroes en manifestar la persona del Espíritu Santo es San Juan el Bautista cuando nosotros hacemos el rezo del Rosario nos encontramos con uno de esos misterios más grandes donde María visita a su prima Santa Isabel y el niño salta de gozo en el seno de esta mujer ya María que era llena de gracia comunica a través del don de la maternidad a través del don de la encarnación al mismo verbo que se hacía presente podemos hablar de que en toda la narración de las sagradas escrituras se haya esta referencia indirecta o directa a esta gran bondad en la última cena Jesús les dice ya está presente entre ustedes y todavía no me conocen de quien estaba hablando del Espíritu Santo de Dios el mismo Jesús se dejaba guiar se dejaba mover era un hombre obediente como lo tenemos que hacer cada uno de nosotros los cristianos que tenemos que ser obedientes dejarnos guiar dejarnos conducir a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó incluso al desierto a hacer ayuno y a hacer oración imaginemos cuando una persona empuja a la otra o porque ha perdido su fuerza o porque necesita ser conducido o porque le falta la guía oportuna para llegar a la meta así hace el Espíritu Santo llevándolo incluso a realizar grandes curaciones grandes manifestaciones de fe en medio de la comunidad en el Evangelio de San Juan se nos describe una gran realidad que a muchos de nosotros desconocemos el mismo Jesús en el momento de la muerte en cruz entrega su Espíritu a la humanidad no era una muerte común exhala del Espíritu lo entrega para que cada uno de nosotros gozáramos de esta bondad inmensurable hemos tenido como ya lo indicaba algunas semanas donde nos hemos planteado quien es ese personaje que va a enviar Jesús para que no nos sintamos solos para que no nos sintamos desproveídos para que no sintamos de que hemos perdido el tiempo y así lo podían ver los apóstoles que esperaban los apóstoles no esperaban una persona incapaces de creer de que se tenía que lograr nuevamente la encarnación es allí donde Dios le otorga la mayor de las gracias poder estar unidos y levantar las bases de esta nuestra iglesia y le da una ley nueva a su pueblo no estaba escrita en las tablas como la que ya conocíamos se escribe a partir de ese momento en nuestros corazones y como nos dice el evangelio en esta celebración desciende después de un viento desciende después de ese ruido pequeñas leguas de fuego que se posaron en los apóstoles y que le dieron el coraje la valentía para desarrollar todo lo que Jesús les había predicado nos podemos preguntar nosotros cuando hemos recibido al Espíritu Santo primer momento en el bautismo el primer sacramento al que estamos llamados como hijos de Dios para formar parte de su iglesia recibimos al Espíritu Santo al igual que Jesús lo vamos recibiendo en cada momento de nuestra vida nos dice hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios que le dice Nicodemo tienes que volver a nacer y cada uno de nosotros estamos llamados en este momento a volver a nacer y en cada etapa de la historia de nuestra vida a invitar al gran Espíritu Santo a ser parte también de nuestro caminar y un momento cumbre del Espíritu Santo lo vemos al final de nuestra historia no solamente al inicio en el desarrollo sino también como la capacidad que nos quiere resucitar para llevarnos hasta el cielo el Espíritu Santo se mueve en la gente sin que le conozca que se deja guiar que vive en el amor tal vez muchos de los que están oyendo esta Eucaristía dicen bueno yo nunca he escuchado hablar del Espíritu Santo tal vez usted no lo sabe pero allí estaba allí acompañándole en cada uno de esos pasos el Espíritu Santo alienta la vida de la iglesia da fuego a la palabra de los predicadores sostiene a los misioneros que están en lugares difíciles en lugares de ese gran testimonio de la fe capacitados incluso para entregar su vida en el martirio y está en cada uno de nosotros cuando proclamamos la voz de Dios es la amalgama entre el amor y la unidad es lo que compacta en nuestra vida esta gran realidad no solamente a los cristianos sino en todo el mundo es el Espíritu Santo el que revela a Jesús a las naciones no es la iglesia es el que abre el entendimiento en cualquier persona para ser capaz de proclamarlo a través de sus palabras de sus obras de un contenido o de la propia manifestación de su vida es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia se renueve que vaya culminando algunos ciclos y que vaya comenzando nuevas etapas de ello tenemos un gran ejemplo el Papa Francisco que ha permitido que la iglesia en nuestros últimos tiempos se vaya adaptando a los nuevos signos que le presenta la humanidad en nuestra vida se manifiesta el amor de Dios de muchas maneras como se manifiesta también el Espíritu Santo y hemos escuchado tal vez a lo largo de esta jornada de que nos regala unos dones ¿cuántos son los dones? siete el primero de los dones que escuchábamos hace algunos minutos el don de la sabiduría ¿cuál es el primer don? el don de la sabiduría y ¿sabe qué nos habla la sabiduría? ¿cómo piensa Dios? el don de la sabiduría es para hacernos capaces a cada uno de nosotros de conocer de indagar cómo piensa Dios cómo está actuando a través de nuestro proceder segundo de los dones el don de entendimiento conocer el corazón de Dios conocer lo que hay allí en cada uno de esos afectos que Él nos regala como hijos suyos tercero de los dones el don de ciencia conocer la vida de Dios como Él la ve cuando nosotros nos vemos perturbados ante todas las cosas hemos escuchado tal vez en nuestro crecimiento espiritual piensa considera cómo estaría Dios viendo sintiendo oyendo esta realidad el don de ciencia nos ayuda como ya lo indiqué conocer cómo Dios ve cómo ve nuestra familia cómo ve nuestra sociedad cómo ve el mundo cómo ve mi vida cómo ve mis pecados en cuarto lugar el don de piedad sentir lo que siente Dios tal vez eso fue lo que hicieron los santos no digo tal vez es eso lo que han hecho los santos nosotros no nos tenemos que inventar nada ya todo está compaginado por medio de la gracia de Dios sentir lo que siente Dios yo les pregunto a ustedes queridos hermanos sentimos lo que siente Dios cuando nos encontramos en alguna dificultad sentimos lo que siente Dios cuando vemos a alguien pasando hambre cuando vemos a alguien que no tiene las condiciones mínimas para poder desarrollar su vida en este mundo en quinto lugar el don de la fortaleza es poder con el poder de Dios no es poder por nuestros méritos podemos ir al gimnasio podemos levantar pesa podemos hacer muchos ejercicios es poder con el poder de Dios y yo les pregunto a ustedes que vale más o cual obtiene mejor resultado nuestra fuerza o la fuerza de Dios sexto lugar el temor de Dios rechazar lo que Dios rechaza y allí vamos a colocar la lupa en nuestra vida que nos está Dios demandando en esta celebración de Pentecostés que rechaza de nuestro corazón que rechaza de nuestra existencia que rechaza de esta persona que Él conformó y que la constituyó templo del Espíritu Santo temor de Dios rechazar lo que Dios rechaza rechazaremos nosotros la envidia la división el odio el poder de venganza el afán de dinero y en séptimo lugar el don de consejo querer lo que Dios quiere esto lo tenemos que pedir todos nosotros no solamente como venezolanos sino como parte de esta sociedad querer lo que quiere Dios estamos queriendo lo que Dios quiere estamos queriendo lo que Dios anheló y soñó en su plan creador para con cada uno de nosotros son siete gemas preciosas que nos ha dado Dios que ilumina nuestras vidas los siete dones del Espíritu Santo son siete regalos que junto a las tres virtudes teologales fe esperanza y caridad empujan nuestra vida rumbo al cielo son regalos del Espíritu Santo para que podamos llevar una vida de cristianos algunos se preguntan en este tiempo ¿cómo puedo ser un verdadero cristiano? ¿cómo puedo ser un cristiano coherente? pídale al Espíritu Santo sus siete dones pídale al Espíritu Santo que regale estas bondades en su vida y hoy debemos comprender no son habilidades humanas díganlo en voz alta conmigo no son habilidades humanas naturales que desarrollamos sino que son dones que desarrollan nuestras habilidades naturales y personales son esos pequeños empujones que Dios da a nuestra vida y que nos dice anda puedes hacerlo bien entusiasma te lo puedes hacer mejor en este momento fracasaste pero ve allá te doy el don de fortaleza para que lo vuelvas a intentar para que lo puedas hacer presente en tu historia tenemos además de que el Espíritu Santo no se agota allí sino que también nos regala algo en la iglesia llamado carismas hoy les acompañan a ustedes los hermanos mercedarios así como la iglesia está llena de carismas en cada una de las manifestaciones que le ha dado pues nos regala esta bondad y podemos caracterizar los carismas en extraordinarios y en ordinarios hacer dos grupos dentro de estas dos maravillas que Dios nos da siempre presentes en la vida nunca han faltado no son nuevos no se incorporaron este año sino que siempre han estado de la mano con el ser humano uno de los grandes carismas que conocemos por ejemplo en la renovación carismática el don de lenguas don de lenguas que puede tener dos versiones la primera como la capacidad para alabar a Dios hemos escuchado muchos el don de lenguas cuando en una asamblea cada uno empieza a manifestar lo que le desea comunicar a Dios y Dios lo escucha la segunda manifestación del don de lenguas es la glosalía donde a través de un solo lenguaje todo el público es capaz de entender ojalá y hoy tuviésemos todos esta manifestación del don de lenguas que nos entienda el que piensa distinto que nos comprenda lo que queremos transmitir el que no nos acepta que escuche aquel que es incapaz de quitarse el tapón de sus oídos para conocer la voluntad del mismo Dios otro carisma el don el carisma de la sanación muchos tienen la capacidad de que de orar a Dios por la libertad de esos tormentos física y espiritual en la vida de sus hermanos el carisma de la profecía el carisma de hacer milagros San Felipe Neri nos cuenta su biografía tenía uno de los jóvenes que murió y él sabía que estaba en pecado mortal y le pidió a Dios la gracia de resucitarle para poderle confesar y poderle absolver adivinen que pasó después que le confesó y le absolvió pudo ir en gracia al cielo saber de que estos carismas están de nuestra mano y que los podemos hacer presentes en el mundo de hoy nos llena de alegría es el Espíritu Santo el que los da y se los da a quien quiere como él quiere y en el momento que él también dispone y podemos tener ustedes dirán bueno y Dios no me capacitó a mí para sanar para producir algún milagro para resucitar a algún ser querido pero nos da carismas ordinarios para que este lugar luzca así de limpio y hermoso a alguien le ha tocado el corazón para que lo venga a ejercer para predicar incluso como lo hacen muchos hermanos en cualquier latitud del mundo Dios le ha dado el carisma ordinario de la predicación para servir como lo hacen ustedes abriendo estos espacios colocando las cámaras arreglando los volúmenes compaginando de que todo esté a la hora el de cantar el de pintar el de decorar el de hacer que todos en la iglesia seamos útiles como lo dice San Pablo formemos parte de ese cuerpo que él nos ofrece por tanto los carismas son capacidades para amar usted no sabía que podía amar a la otra persona a través del Espíritu Santo cuando usted va a revivir en su casa está ejerciendo un carisma ordinario cuando usted sale a la calle y recoge la basura está ejerciendo un carisma del Espíritu Santo cuando usted se queda de último a apagar las luces en su hogar ver de que todas las puertas tenga pasado el seguro usted está ejerciendo un carisma que le regala el Espíritu Santo si no se usa se convierten en armas para cada uno de nosotros eso lo tenemos que resaltar si yo egoístamente he recibido alguno de estos dones o alguno de estos carismas y me lo guardo para mí me convierto simplemente en una piedra de tropiezo para los que quieren seguir la bondad de Dios vemos en el cielo como grandes santos manifestaron los carismas sin ningún temor a que no me adivina que representa en la estampa de San Martín de Porres una escoba y un y un ratoncito dígale el que tienen al lado puedes llegar al cielo barriendo bien dígale el que tienen al lado y eso quien lo da el Espíritu el Espíritu Santo y aquellos que están escuchando esta Eucaristía puedes llegar al cielo haciendo pequeñas cosas decía una de estas grandes mujeres que nos ha regalado la iglesia Santa Teresa de Calcuta no valen los actos extraordinarios sino los de cada día donde ponemos todo el amor toda la energía todas las capacidades el padre de Pío llegó al cielo como confesando hagámonos la pregunta cada uno de nosotros como queremos llegar al cielo no usaron la escoba para llegar allá la usaron para barrer para servir para entregarle a los hermanos el gran amor en una oportunidad un sacerdote se acercó se le acercó una señora y le dijo bueno padre es que yo en la iglesia yo no sé tocar la guitarra yo no sé qué hacer yo no sé pintar yo no sé en el momento de las lecturas proclamar la palabra y le dijo tranquila ve a tu casa pídele en esta noche al Espíritu Santo de qué es lo que mejor sabes hacer cuando se fue a su casa se puso en oración y adivinen qué reconoció que sabía hacer bien sabía barrer y a partir de ese día empezó a barrer donde iba iba barriendo por tanto nosotros no estamos lejos de la santidad ni del cielo con pequeños gestos podemos llegar hasta allí pero se los tenemos que pedir al Espíritu Santo no es barrer de mala gana no es lanzar la escoba no es usarla para defendernos no es emplear a través del amor ese servicio en construcción de los demás y por último ustedes ya escuchaban hace algunos minutos como en el Nuevo Testamento en la Carta a los Gálatas se nos regalan los frutos del Espíritu Santo a ver cuáles recordamos amor alegría paz benignidad mansedumbre muy bien son esas capacidades que Dios sigue dejando en cada uno de nosotros y que nos ayudan a descubrir el rostro de Cristo en nuestra vida no vienen para otra cosa no vienen para hacernos famosos no vienen para hacernos mejores en el grupo nos vienen para configurar nuestra vida con la verdadera imagen de Cristo de ello tenemos ejemplos recientes uno venezolano y uno muy cercano también Teresa de Calcuta descubre a través de los frutos del Espíritu Santo como llegar a la gracia de Dios el doctor José Gregorio Hernández un hombre que cuando escuchamos en los testimonios las personas le veían veían también ¿a quién? la imagen de Jesús ojalá y cada uno de nosotros cuando nos presentamos en cualquier ambiente de los que el Señor nos regala nos pudieran decir en ti veo al mismo Cristo símbolos que podemos hallar del Espíritu Santo y que ustedes han escuchado ya hemos compartido el dedo de Dios presente en nuestra vida y que hace las obras de Dios el fuego representamos en esta gran fiesta como ya leguas de fuego los dones que el Señor nos regala a través del Espíritu Santo porque el fuego quema y hace que las cosas sean más sabrosas el agua porque limpia refresca purifica es vida es nuevo nacimiento nuestra iglesia también tiene que ser en esta gran fiesta ese resurgir esa nueva visión presente desde cada uno de nosotros colmados por la gracia del Espíritu Santo por tanto le vamos a pedir al mismo Dios en esa tercera persona que nos regale sus frutos sus carismas y sus dones que hoy el logre espacio en cada una de nuestras vidas y en nuestros corazones y que estando allí nos pueda conducir hasta Dios por Jesucristo nuestro Señor Amén como iglesia como iglesia reconozcamos delante de Dios que nuestra fe debe ser avivada a través de la fuerza del Espíritu Santo y por ello decimos todos juntos creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos la derecha de Dios Padre todo poderoso desde que llega de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna hagamos presentes delante de Dios cada una de nuestras súplicas y respondamos con fe y devoción a estas plegarias por la Iglesia siempre necesitada de la presencia de tu Espíritu para que acoja y haga fructificar todos los dones y las promesas divinas roguemos al Señor de los pedimos Señor por todos nuestros pastores y líderes religiosos para que con la sabiduría que da el Espíritu conduzcan a toda la Iglesia hacia la salvación roguemos al Señor de los pedimos Señor por todos los bautizados que parecen vagar como ovejas sin pastor para que dejen entrar en sus corazones el viento suave del Espíritu que hace nueva todas las cosas roguemos al Señor de los pedimos Señor para que el Espíritu ilumine a los padres de familia y a los educadores en la difícil tarea de fortalecer la unidad en la diversidad roguemos al Señor de los pedimos Señor por los miembros sufrientes de la Iglesia por los enfermos y los abandonados para que nadie pueda sentirse indiferente ante sus dramas roguemos al Señor de los pedimos Señor comendamos a Dios los cursos de nuestra Iglesia esta barca en la cual el mismo nos ha invitado a formar parte que nos lleva rumbo al cielo para que sea fortalecida a través de nuestros dones carismas virtudes frutos y que el Espíritu Santo sea quien conduzca a buen puerto cada una de nuestras vidas de conversión roguemos al Señor pedimos al Señor por todos aquellos hermanos que como los discípulos en esta fiesta sienten miedo sienten temor se sienten inseguros ante las adversidades de los tiempos presentes para que esa gracia derramada a través de las leguas de fuego pueda llegar también a tantos corazones sanándolos curándoles impulsándoles a buscar el bien y la verdad roguemos al Señor pedimos al Señor por este espacio de espiritualidad pedimos por la casa de oración de Radio Natividad para que el Señor bendiga a todos los que hacen posible de que esta Eucaristía llegue a tantos lugares también por todos aquellos que escuchan oremos al Señor escucha Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos por medio de la gracia del Espíritu Santo lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Espíritu Santo derramate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos para que se transformen en el cuerpo y sangre de nuestro Señor y podamos comer tu cuerpo y podamos beber tu sangre y podamos comer tu cuerpo ven Espíritu Santo y podamos comer tu cuerpo y podamos beber tu sangre y podamos beber tu cuerpo ven Espíritu Santo oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor según la promesa de tu Hijo el misterio de este sacrificio y toda la profundidad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tú para llevar a su plenitud el misterio pascual has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia reveló a los pueblos el misterio de Dios y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe por eso el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo santo llenos están el cielo y la tierra de de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu, que formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu, ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nuestros corazones han sido colmados de la gracia del Espíritu Santo, digamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, en el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da al lado yo, mi paz os dejo, mi paz os doy, esto dice el Salvador. Señor, recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor, recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Señor Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor Cristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, 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 Señor este es el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo justo de nuestra alma para la vida eterna y la sangre y la sangre y la sangre y la sangre rompe el corazón de piedra dale las vueltas que sean pero hazlo a tu manera dame un corazón dame un corazón sencillo hazme un corazón como el tuyo como quieras como quieras Señor como quieres que sea como quieres que sea dale la forma Jesús hazlo a tu manera hazme un corazón hazme un corazón con tus manos con tus manos con tus manos y hazme un corazón como el tuyo hazme un corazón un corazón de barro de barro hazme un corazón como el tuyo hazme un corazón como el tuyo como el tuyo como el tuyo como el tuyo como es el tuyo como el tuyo Que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo. Hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos y hazme un corazón como el tuyo, como quieras Señor. Como quieres que sea, dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera. Amén. 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 unidos a todos aquellos hermanos que no han podido recibir de forma directa el cuerpo y la sangre de Cristo vamos a unirnos a través de esta plegaria para que sea el Señor que entre en sus vidas con todos sus dones, con toda su fuerza, con todos sus carismas para que Él les sane, para que Él les cubra en cada una de sus necesidades para que Él les fortalezca en medio de sus debilidades alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, salvame sangre de Cristo, embriagame, agua del costado de Cristo, lávame pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme no permita que me aparte de ti el enemigo maligno defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame que vaya a ti para que junto con tus ángeles y santos te adore, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos aprovechamos este momento para darle gracias a Dios por esas maravillas que hoy hemos renovado en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos damos también gracias a Dios porque esta casa de oración, Radio Natividad ha arribado ya a su noveno aniversario vamos a agradecerle a Dios con un fuerte aplauso también por esta herramienta de evangelización rogamos que en esta fiesta de Pentecostés pues los dones, los carismas, los frutos sigan tocando cada una de estas vidas cada uno de estos corazones que hacen posible de que la Eucaristía y tantos mensajes de fe lleguen a tantas y tantas familias es así como el Señor nos quiere nos quiere para llevar el mensaje de amor la buena nueva a aquellos que no le conocen por eso decimos adiós gracias Señor, gracias gracias Señor oremos Señor tú que nos concedes participar de la vida divina por medio de tus sacramentos conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña ahora y siempre podemos ir en paz aleluya, aleluya si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David yo danzo, yo danzo, yo danzo como David yo danzo, yo danzo, yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David si el Espíritu de Dios se mueve en mí yo danzo como David gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén